Esperamos que haya justicia, nos parece que en sí ya es un hecho ejemplar que un expresidente vinculado a graves delitos esté siendo procesado, eso dice mucho de nuestro ordenamiento jurídico, ya serán las instituciones de justicia quienes tengan la última palabra como gobierno, le damos seguimiento paso a paso a este proceso.